hey youtube como están bueno aquí les traigo otro vídeo la promesa que les había traído esa es la segunda parte y aquí sencillamente veremos cómo hacer cuál es la segunda opción para aquella parte donde aquellos que no pueden revalidar piensan que revalidar es una locura bueno quédense a mirar hasta el final a una una de las opciones que pueden tomar a personalmente no la recomiendo pero a ella le funcionó quizás a ti también te funcionó o quizás alguna otra persona le funcionó quédate y disfruta el vídeo una cosa que les voy a decir abajo en la descripción le voy a dejar los libros del enclex los he estado poniendo en otros de mis vídeos van a ver los 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 hyperlink que cuando le dan los vayan a llevar directamente a comprar los libros que se necesitan para el en clic en caso de que los necesiten y algunas otras cosas como por ejemplo música de meditación que yo utilizo para estudiar y pues me sirve mucho y yo entiendo y sé que muchos de ustedes que está tomando está preparándose para el enclex y pues esta es una una de esas opciones para ustedes disfruten del vídeo denle like y si es tu primera vez en el canal por favor suscríbete y comparte que lo disfruten nos vemos hasta la próxima para que cuentes un poquito tres cosas una cómo fue tu experiencia conmigo dos cómo fue tu experiencia con el enclex y por supuesto la tercera es porque entiendo que existe una transición completamente distinta a la que a la que normalmente la mayoría de las personas hacen que es revalidar tomaste otra otra trayectoria entonces empezamos por ahí tú no revalidaste tú como no tuviste muchos problemas para hacerlo de la universidad tuviste que comenzar a estudiar y era casi así como que hacer hacer un no la carrera como tal pero si tuviste una parte una parte corriendo en realidad este estudio que te dan aquí como revalida es algo bien vago a ninguna persona que no haya visto la materia anteriormente le va a servir porque muchos se inscribieron y no eran enfermeros ni médicos y veían las clases y estaban perdidos no sabían que estaba pasando pero es por eso porque como solamente entran personal de la salud a revalidar para poder obtener el asociado te dan toda la información pero como muy rápida como y son exámenes tras exámenes entonces te preparan los primeros exámenes fueron bastante duros para mí porque yo llegué a este país no dominaba el inglés entonces mi reto no era solamente aprender para el BOA o aprobar los test también era estudiar inglés simultáneamente la terminología médica pero bueno al principio los charter se mandaban a estudiar seis charter para un test y yo me demoraba en uno nada más seis horas estudiando pero esto era traduciendo entendiendo que me están pidiendo que qué es esto porque hubo mucha materia nuevo que yo no vi en venezuela la preparación aquí es bastante completa bastante bastante si enfermería aquí es otro tiene otro nivel hacemos muchas cosas que normalmente en otros países los médicos lo hacen por eso es que te piden conocimiento en farmacología fisiología anatomía todo tipo de cosas y por eso es crítica al thinking bastante crítica al thinking ya que las preguntas no son preguntas tan sencillas son preguntas que tienen un trasfondo para ver si tú estás seguro de lo que realmente te están preguntando claro te ponen como que la conchita de mango la concha de mango conchitas de mango es verdad entonces mis primeros test fallaba no las aprobaban en la escuela pero bueno después tú vas aprendiendo y dices guay qué pasa aquí yo estudio toda la noche duermo sólo cuatro horas trabajo no sé qué y que entonces te frustras pero fueron 18 meses entró el cob y yo tenía que presentar el 6g que aquí en las universidades te hacen presentar 6g y un final test para poder te dar el asociado los escos fueron de especialidades pediatría psiquiatría farmacología fundamental son 6 exámenes completos de lo que tú viste de siente y algo pregunta yo los aprobé gracias a dios sí claro 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 el último me costó dificultad porque en final test bien bien difícil pero dice que te lo ponen bien difícil para que cuando presentes el board lo puedas aprobar la primera porque ese es el objetivo de la universidad porque es que las universidades obtienen su puntaje con respecto al primer test sí dependiendo de cuántos graduados pasan el en clic a la primera vez y eso es lo que le da la universidad el prestigio o en el país por eso es que ellos se aseguran que tú pases ese gessy porque el gessy a veces un poquito complicado para que tenga una tiene como una ficción de en clic para para que la gente aprenda bueno eso fue un material que ellos te brindan tienes que pagarlo todo no es no es barato revalidar pero para como tú dices para que la tenga pues bien ella no te va a ver cuéntame comenta aquí porque a ver yo he tenido muchas personas que me dicen ay no sé me cuesta hacer los papeles yo como que mejor estudio de nuevo así como que si estudiar de nuevo es estudiar de nuevo es lo más sencillo que no creo que sea tan difícil porque para los que ya son enfermeros pues se les va a ser fácil aquellos que son médicos se le va a ser un poquito más complicado pero tampoco es tan difícil porque ya tienen ese conocimiento médico pero otras profesiones definitivamente es difícil aquí la pregunta es es el precio es la inversión porque revalidar sale aproximadamente 3 mil dólares y ese es el precio que vas a pagar y ya te hace enfermero y tu inversión se recupera casi que en el primer cheque de trabajo ahora yo quiero que tú comentes y y digas cuánto fue el pago total que tuviste que hacer para poder hacer toda esa trayectoria los es y el examen hacer las clases y poder decir y será aprobada para el enclex bueno el pago total que te exigen son 15 mil dólares no tienes que pagarlo de inmediato tienes puedes dar un dado payment yo de un dado payment de 2 mil dólares y luego en esos 18 meses que vas pagando como una mensualidad claro eso es una universidad que no es acreditada por eso no solicitamos créditos eso es como una universidad privada algo así entonces qué sucede tú al final de los test y o entre el curso del camino debes de tener pago ciertas cantidades porque si no no te deja entrar al salón no presentas las las pruebas y siempre tienes que estar constantemente pagando al final ellos te de verdad este yo tenía muchas dudas porque todo el mundo decía ay pero si esta universidad como que no es acreditada no te va no no te lo va a reconocer talajas y que es donde está la central de enfermedad y no sé que hay que aclarar algo una para la diferencia entre una universidad acreditada y una que no está es que la acreditada está acreditada por el gobierno y el gobierno provee la ayuda estudiantil lo que es el el pago para aquellos que tienen residencia en adelante exacto tengo amistades que están en otras escuelas haciendo lo mismo pero ya sirven clase every day y además de eso piden crédito al gobierno que son bien costosos son más de 15 mil dólares mucho más que lo que ellos paguen a mí yo estoy en bueno lo que pasa que estoy estudiando a graduate school y es más costoso todavía pero sigue el preste muy increíble es bastante grande y entonces ellos han tenido problemas porque la universidad en sí ella tenía bastante problemas porque parece que hay un poco de eso en realidad estoy contenta en donde lo hice fueron muchas especulaciones pero al final ellos respondieron con todo apenas me gradué y pasé ese final hicieron mis trámites y se encargaron de todo con con los con pírson con florida health que es en donde está la licencia y bueno ellos hicieron todo el contacto después dentro de como al mes me llegó un email diciéndome que sí que estás aprobada que puedes presentar el inglés bravo y ahora a ver muy bien de qué experiencia más espectacular y ahora cuéntame cómo fue el enklex y cómo te sentiste el minuto anterior de tomar de presentar el enklex durante el enklex y al final qué pasó cuando terminaste el enklex bueno por supuesto ya yo había tomado otros enklex y y y y y y y y